El extraño caso de Mace Ronner. No fue exactamente un fracaso pero tampoco un éxito rotundo y aquí vamos a analizar las razones por las que sucedió esto. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal, incoherencias y clichés en la trama. Inicialmente voy a hablar solo de la trama en las películas porque no he leído los libros, aunque más adelante hablaremos de las diferencias según lo que pude investigar. Tenemos que la historia se sitúa en un futuro post apocalíptico en el que predomina el virus de la llamarada, una enfermedad que está acabando con la raza humana. Y tenemos como protagonista a Thomas, un chico que despierta en un lugar extraño lleno de incógnitas y peligros sin recordar nada sobre su vida y teniéndose que adaptar a este hostil ambiente. Y aquí nos encontramos con el primer inconveniente y es que Thomas tiene el síndrome de protagonista, pues es el típico personaje principal genérico que es bueno en todo, que quiere hacerlo todo y que siempre quiere ser el héroe. Claro, aunque a veces termina siendo súper imprudente y poniendo a todos en riesgo. Además, el protagonista es especial por el simple hecho de existir como las tramas tan trilladas que ya conocemos y además logra hacer lo que todos los demás chicos no pudieron hacer en tres años, que es entrar en el laberinto y sobrevivir una noche entera. ¿Qué lo hace tan especial en ese aspecto? Además, su sangre es la única especial y la única que realmente sirve como cura para la enfermedad. Y esto, señoras y señores, es lo que menos sentido tiene de esta primera parte. Pensemos, si en el laboratorio en que trabajaba sabían que su sangre era la única especial que podía servir como cura, no tenía ningún sentido que lo enviaran al laberinto. Por el contrario, si lo enviaron al laberinto esperando que esta sangre mutara. Para convertirse en la cura, esto no pudo haber sucedido porque él estuvo muy poco tiempo adentro. Entonces ya ven hacia dónde va la cosa. Pero a pesar de todos estos grandes defectos, tenemos que la primera película fue una buena introducción. Es más o menos coherente y no se explica el universo distópico en el que se desarrolla la historia, incluidas sus reglas. Aunque aquí nos encontramos con otro pequeño problema y es que casi no se arriesgaron a sobresalir o a ser diferentes y creo que esto fue lo que condenó la saga a la mediocridad. Toda la trama resultaba un poco genérica y predecible. Y aunque esto se entiende porque la primera película tenía muy poco presupuesto, debieron compensar esto con el guión en lugar de acción. Y a pesar de que creo que a la primera película y a la saga en general le faltó un no sé qué en no sé dónde, al menos la primera película, Correr o morir, hizo un muy buen trabajo al generar curiosidad sobre qué habría fuera del laberinto y qué les depararía a los chicos que estaban ahí encerrados. Y dejaron el cliffhanger bien planteado por todo lo alto, dejando una gran oportunidad para la segunda película. Oportunidad que por cierto desperdiciaron. Creo que para la segunda película, Prueba de Fuego, se confiaron demasiado en los giros en la trama y se olvidaron de mantener el interés del espectador por los personajes principales. Además, creo que en mi humilde opinión desperdiciaron completamente el aumento del presupuesto que tuvieron para la segunda entrega, pues lo que hicieron fue relegar la trama a un segundo plano para potenciar las escenas de acción que ni siquiera fueron tan buenas, pues técnicamente puede que sí, pero no eran nada realistas, esto solo lo hicieron para impresionar a los espectadores y ocultar los agujeros en la trama y lo superficial de ésta. Y en resumen, tenemos que la segunda película termina sirviendo solamente como transición entre la primera y la tercera. Realmente no aporta nada importante más allá de mostrarnos un poco más sobre los experimentos y a los rebeldes que quieren derrotar a Cruel. Yo pienso que tal vez, solo tal vez, debieron aprovechar la poca trama que tenía esta segunda película para intentar darle más profundidad a los personajes, pues justamente eso es lo que le faltó a la saga. Ahora con respecto a la tercera película tenemos que es considerada por muchos como la mejor de la saga. No me incluyo porque creo que a mí me gustó más la primera con toda la trama original del laberinto. Aún así hay que admitir que la tercera entrega no estuvo para nada mal y que le dio un cierre digno a la saga, pero lastimosamente ya estaba un poco manchada por el gran desastre que fue la segunda. La tercera película tiene escenas de acción prácticamente recicladas, de Rápidos y Furiosos, The Walking Dead o Los Juegos del Hambre, pero sorprendentemente esto les funcionó más o menos bien. Y hablando de las escenas de acción, creo que tuvieron el mismo problema que en la segunda, pues están bien hechas, bien logradas, pero son muy predecibles y fantasiosas en las que siempre sucede lo que tiene que suceder para que nuestros protagonistas triumpen. Y cabe resaltar que aquí también exageraron un poquito con la acción, pero acá está un poco más justificada y además está más equilibrada con el resto de la trama. Y paradójicamente creo que fue una decisión acertada porque ya era demasiado tarde para intentar darle profundidad a los personajes y a la trama. También lograron la hazaña de que nos importen algunos de los personajes, y sobre todo porque hay varias muertes que significaron algo y aunque fueron un poco innecesarias, de todas formas nos conmovieron. Y creo que la más injusta de todas estas muertes fue la de Newt, pues no sé si será solo mi opinión o mi percepción, pero yo me quedé esperando hasta el último momento que lo salvaran, pues de tantos momentos superman que hay en toda la saga justo eligieron ese momento para ser realistas. Obviamente no pudieron hacer esto por el bien de la trama y por el componente sentimental, que sin una muerte de un personaje querido la verdad que se hubiera quedado bastante plana la historia. Hablando de personajes queridos sarcásticamente obvio, tenemos que la muerte de Teresa sí fue bastante tonta y evitable a mi parecer, aunque la verdad tampoco es que me importe mucho, nunca me cayó bien su personaje aparte de lo mala que era, pues la experimentaba con sus amigos sin sentir ningún tipo de culpa o remordimiento, o sea la chica era, sí es difícil pero esto es lo correcto, yo como que... Y hablando de nuestra queridísima Teresa, tenemos que uno de los peores defectos de la saga, al menos con respecto a la trama, es que los amigos pasan de ser aliados a ser enemigos y viceversa. Así como si nada, como en el caso de Teresa o Gally, que uno ya no sabe si odiarlos o no. Bastante compuso este tema y obviamente creo que está bien, están interesantes estas tramas de traición y redención, pero creo que aquí abusaron mucho de esto. Y otro de los mayores problemas que personalmente tengo con esta saga es que hacen pasar todo por muy ético, pero no rescatan a todo el mundo ni se esfuerzan por hacerlo. Por ejemplo, con todos los chicos con los que estaban experimentando en el laboratorio o los que se quedaron en el laberinto, es como un heroísmo selectivo en el que solamente importan los amigos, como por ejemplo cuando iban a rescatar a mí no, la cantidad de vidas que tenían que arriesgar para conseguirlo y que no les importaba siquiera rescatar a todos los chicos que iban en el tren, sino solamente el amigo, no más. Hablemos ahora de los cambios con respecto al libro. Como ya les dije anteriormente, no he tenido la oportunidad de leer los libros, pero me dediqué a investigar todas las diferencias que existen. Y la primera de estas es con respecto a Teresa, que supuestamente en los libros era más importante que lo que fue en las películas. Y que además sí se veía cierta atracción entre ella y Thomas, cosa que en las películas no vi por ninguna parte y este romance parece sacado de la manga. Pues a ver, yo lo vi venir porque así son las distopías juveniles, pero no porque realmente hubiera alguna química o conexión especial. Y hablando de estos dos célebres personajes, tenemos que en los libros Teresa y Thomas tenían poderes de telepatía entre ellos. Y el director de las películas dijo que intentaron hacer esto en las películas, pero que no funcionó. Y mientras algunos dicen que estuviera hecho un poco más interesante de estos personajes, en la película yo pienso todo lo contrario y que está bien así. Pues incluir una trama de telepatía en una película que ya de por sí es bastante fantasiosa, creo que hubiera vuelto todo mucho más loco e inverosímil. Y hay que entender que hay cosas que funcionan bien en los libros, pero no en películas. Y otra cosa muy interesante que encontré es que en los libros tiene más sentido el odio que Gally le tiene a Thomas instantáneamente. Y aquí hay una explicación bastante elaborada y retorcida que voy a intentar simplificar lo más que pueda. Resulta que en los libros sí había una cura para las picaduras de penitentes que el mismo laboratorio cruel les proporcionaba a los chicos junto con las provisiones. Pero como nada puede ser tan bonito, resulta que esta cura era demasiado dolorosa y además en el proceso les devolvía recuerdos del pasado y eso suena muy bien en el papel. El problema es que recordaban cosas pero no podían decir nada al respecto. Y ahí es donde entra el personaje de Gally, pues anteriormente había recibido la cura para esas picaduras y había recordado cosas del pasado y del laboratorio. Resulta que él recordaba a Thomas y que trabajaba en el laboratorio haciendo los experimentos y por eso lo odiaba pero no podía decir nada a nadie. Otra diferencia bastante interesante es que la cura se encontraba en el cerebro y no en la sangre. Y aquí cobra muchísimo más sentido todo, pues ya entendemos el porqué de las pruebas de laberinto. Pues era para ver las diferencias entre los que eran inmunes y los que no, cómo se comportaban, cómo reaccionaban a ciertas cosas y etcétera. Y eso también llevaba el dilema ético a un siguiente nivel, pues al estar la cura ligada al cerebro y no a la sangre pues no era tan sencillo e implicaba que Thomas se sacrificara para salvar a la humanidad prácticamente. Que al final cómo manejaron esto, ni idea pero continuemos. Y una diferencia grande del tercer libro es que la ciudad no era privada, sino que simplemente podía entrar cualquiera solamente después de unas pruebas para garantizar que no tuvieran el virus y ya. Creo que decidieron insertar estos elementos de crítica social y distópicos un poco de forma forzada para lograr hacer avanzar la trama o algo así. Además de otras diferencias sutiles que realmente no vale la pena mencionar, pero vemos un patrón que se repite mucho en las distopías juveniles y es que les inventan más acción y fantasía a las películas para entretener y que le quitaron algunos elementos que la podían hacer más lógica y menos disparatada. Hablemos ahora de los obstáculos de la producción. Primero que todo, cuando empecé a investigar me sorprendió mucho que no consideraran cancelar la tercera película por lo mal que le fue a la segunda, pues ya sabemos lo que le pasó a otras sagas como a Divergente o otras que ni siquiera pasan de la primera, pero eso para nada fue lo que sucedió. Resulta que el protagonista Dylan O'Brien, quien interpretaba a Thomas, sufrió un grave accidente de rodaje cuando apenas estaban empezando a filmar la tercera entrega. Película que fue aplazada varias veces de forma consecutiva y hasta se creyó que se iba a cancelar. Según ley la cosa estuvo bastante terrorífica pues Dylan sufrió lesiones bastante graves, incluyendo las eraciones, una conmoción cerebral y una fractura craneal. Afortunadamente se pudo recuperar bien, además de retomar el rodaje y la cura mortal llegó tres años después de su predecesora. Comparación con otras distopías. Primero que todo tenemos que decir que el mismo escritor de los libros James Dashner ha admitido en varias ocasiones que el éxito de su saga se debe a que fue publicada casi simultáneamente a los juegos del hambre. Pues siempre la promocionaban como algo similar y decían como que si te gustan los juegos del hambre también te va a gustar Mace Runner. Que si era verdad o no, pues ya lo dejo al criterio de cada uno. Y a propósito de comparaciones, yo pienso que en los libros sí encontramos diferencias muy notables entre unas distopías juveniles y otras. Cosas que las hacen únicas, pero que es en las adaptaciones cinematográficas en las que empiezan a copiarse unas de otras, supongo que queriendo replicar el éxito, pero eso lo que hace es volverlas genéricas y que la gente se canse de ellas. Hablando particularmente de Mace Runner, tenemos que su éxito fue bastante mediocre, por así decirlo. Pues hay que darle puntos porque al menos lograron terminar la historia y no como el caso de Divergente. Pero la recaudación y el interés de los espectadores sí fue disminuyendo con el paso del tiempo. También hay que darle crédito porque al menos tuvo más éxito que Divergente, pues no le fue tan mal en taquilla y no tuvo tan malas críticas en términos generales, pero tenemos que tampoco pudo replicar el éxito de los juegos del hambre. Y en una opinión muy personal, creo que tiene el mismo problema de trama de Divergente. Y es que inicialmente no sabemos hacia dónde va la cosa en este mundo distópico, pues están encerrados en un lugar, el cual claramente es un experimento, pero no se sabe hecho por quién, ni cómo, ni quién lo maneja, ni quién es el malo, ni quién es el bueno. Y todo esto, lejos de volverlas tramas más interesantes por la intriga, lo que hace es hacerlas caóticas, porque por ejemplo en los juegos del hambre se sabe siempre hacia dónde va la trama y qué es lo que se tiene en el momento. Y creo que esta premisa funciona mucho mejor que intentar darnos intrigas y misterios de forma exagerada. Por ejemplo, lo del laberinto es una premisa muy interesante, pero el problema es que para que avance la trama y puedan descubrir todo esto de la enfermedad y la cura, tienen que salir del laberinto y cambiar totalmente de problemática y de premisa. Y es esto en específico lo que hace que la historia sea un poco genérica y que todas las distopías se parezcan. En conclusión tenemos que Mace Runner es una distopía que pasó sin pena ni gloria, que tiene sus grandes defectos pero que compensa con algunas escenas de acción bien logradas y una premisa más o menos original. Y pienso que el modesto éxito que tuvo realmente le hace justicia a su reconocimiento y a su calidad, pues no fue ni tan buena ni tan mala. Si te gusta quejarte de las distopías juveniles y analizar por qué sale mal cada una de ellas, te invito a ver el vídeo que está en pantalla sobre las razones del fracaso y cancelación de Divergente. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más vídeos sobre tus series y películas favoritas.